El tránsito vehicular hacia el Puerto de la Libertad y de retorno no fue muy intenso como en temporadas anteriores. Sin embargo, no faltaron familias y personas buscando un momento de esparcimiento tras largas cuarentenas domiciliarias, a pesar del riesgo de contagio. El uso de la playa estaba restringida. Solo se permitía apreciar el panorama. Algunas familias en el Muelle de la Libertad lograban las brisas marinas y observar otro panorama diferente al de la casa o el trabajo. Los productos del mar son comercializados en la plaza. Pocos clientes por las restricciones, pero se mueve el comercio, aunque con menor dinamismo. ¿Qué le puedo decir de la venta? Pues ha estado bastante calmada, pero ahí vamos. Esta plaza está muy bonita. En otro tiempo será para disfrutar, ¿verdad? Pero hoy pueden venir, aquí los esperamos todos los vendedores de acá, de la plaza marinera, con buen producto, calidad y buen precio. Así, la nueva normalidad en el Puerto de la Libertad, en el primer día de vacaciones de agosto, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Las expectativas de los comerciantes no son altas por el momento, en lo que resta de las vacaciones de agosto, mientras el riesgo de contagios continúe. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.